Música 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 Hey que onda amigos como estan Aqui continuamos con el gameplay de Dark Souls 1 Y acabamos de matar al demonio Tauro Asi que continuamos Esta vez Tratare de avanzar hacia La catedral De los no muertos Creo que se llama asi no estoy seguro Disculpen mis Cosas olvidadizas pero Ya tenia un tiempo que no Resolve Apenas decidir retomarlo para Hacer esta pequeña guia Aparece el dragón rojo Nosotros corremos hacia aca Para encontrarnos con el gran Solaire de Stora Este es un NPC Muy querido por la comunidad Dark Souls 1 Ahorita que apenas lo conocemos Nos dice que nos va a ayudar En el camino si nosotros queremos Asi que le voy a decir que si Asi que le voy a decir que si Nos da la saponita blanca Que es para poner Una señal para que nos invoquen En el long dive No Yo no la voy a usar Listo Vámonos Esta puerta esta cerrada Necesitamos conseguirla Aca mas adelante Asi que mientras corremos Asi que mientras corremos Y bajamos las escaleras Que estan aqui al lado derecho Por aqui hay un atajo Hacia la hoguera esta Hacia la hoguera esta Antes de entrar a la hoguera Porque voy a revivir a todos los enemigos Voy a tratar de ir a comprar Unas cosas con el mercader Asi que matamos a estos Hay que tener cuidado Porque ahorita ya no tengo Stuss Si veo que estoy en mucho peligro Mejor me regreso Muerto el primero Y el segundo Y el segundo Hasta ahi todo bien Aqui hay que matar al traicionero este Si no ahorita que estemos comprando Nos va a querer llegar a matar a ella Ahora si Aquí podríamos comprar ese mortero de reparaciones Nos sirve para reparar armas Y armaduras en la hoguera Pero nada eso lo va a hacer mas adelante La llave de la residencia no la necesitamos Como vimos en el capitulo anterior Lo abri ahí con la llave maestra Ahorita lo que voy a hacer Es comprar flechas Para poderle mochar la cola al dragón Creo que con 50 es suficiente Siempre y cuando sea flecha grande Siempre y cuando sea flecha grande Lo voy a comprar 50 Y no No tiene armaduras ligeras Así es que Nada mas voy a comprar eso Vamos Vamos Ahora si voy a descansar en la hoguera Voy a gastarme esa humanidad Para revivirme Bueno quitarme el estado de hueco Y subir un poco el nivel Listo He resucitado como humano A ver si subamos de nivel Ehm Creo que voy a subir a 15 la vitalidad Para que no me vayan a matar tan pronto Y un poquito mas la fuerza No subió mucho Pero así lo voy a dejar A ver si continuamos por acá Vamos a hacer la parroquia De los no muertos Aquí para conjurar a alguien Pero nada me voy a ir solo Antes de mocharle la cola al dragón Hay que deshacernos de los enemigos cercanos Que nadie nos interrumpa En ese momento crítico Los bailarines Vamos a ver si les voy a retirar No se puede Miren voy a meter aquí Están metrán sus frascos de estufos ¡Ven aquí! Y muerto No me estaba desesperando Me hizo gastarme un frasco de estufos Ahorita que están muy escasos Ahora sí vamos a equiparnos el arco Arco corto y Las flechas Eh, ¿dónde lo puse? El arco me gusta ponerlo acá a un lado del escudo Ahí está Vamos a ver Con cuántas flechas lo matamos Ah, no le dije Voy a tratar de darle dos flechazos por vuelta para avanzar un poquito más rápido Pero si no, pues con una Poco a poco y le damos Ahí está La de allá y la de acá ya son dos flechazos Creo que son alrededor de veinte o veinticinco flechas lo que les tenemos que dar para Mocharle la cola Como les comento, siempre y cuando sea la flecha grande Si es flecha pequeña, pues se va a duplicar la cantidad o más El arma que da al dragón cuando le mochamos la cola es muy buena Al principio Yo la primera vez que lo jugué y le moché la cola me pasé el juego casi completo con esa Pero si llega un punto en el que se espera Un arma mejor Que ya se batalla más Con los enemigos de más adelante Pero para empezar está muy bien También otro problema que tiene es el desgaste Se desgasta muy rápido Y según me acuerdo La única manera de irla reparando es subiéndola de nivel Y se necesitan unas piedras de dragón o algo así se llama Son difíciles de conseguir Son escasas Ahí está, ahí la llevamos Fechazo Como todo en Dark Souls, pues no se desesperen Aunque sea ahí de poquito en poquito Espada recta de dragón A ver, vamos a ver como la Que nivel tiene Nos vamos a aquí Miren, el arma 1 que es el El garrote Es 111 de daño El arma 2 Este, hace 200 de daño O sea, sin mucha diferencia Casi el doble Esto vamos a ver un ratito esta Hasta que podamos mejorar más el El garrote Ya lo vuelvo a cambiar Si, esa es la de 200 Esta bien Cuidado con las ratas Exactamente por eso Ese problema del envenenamiento Ahorita el problema es que no tenemos musgo para curar el veneno y como pueden ver se quita bastante Entonces lo que voy a tener que hacer es regresar a la hoguera para curarme y lo voy a regresar porque si no voy a terminar muerto Lo bueno es que aquí tenemos una hoguera rápido De esta manera me tomo un frasco para no morir en el camino Y bajamos por aquí Bueno, sirve a que subo un poquito más la fuerza Si, esta bien mi fuerza Ahorita más adelante empiezo a subir también este el aguante Porque De nada nos sirve traer muy buenas armas y no podemos dar muchos golpes O cubrirnos por mucho tiempo Aquí pues se va a volver a matar a este enemigo Porque resurgen Listo Que sigue Ahí me dejó algo, ahorita lo recojo Ah, esas armaduras están muy feas Bueno, a mi no me gustan No sé si alguien las utilice a ustedes Con esta arma de un solo golpe los matamos Está muy bien A ver, vamos a traer a las ratas A ver si nos siguen hasta acá Si, ahí viene Una menos Dos menos Las ratas dan humanidades Si quieren formar humanidades Váyanse a donde estén las ratas Son las que las sueltan Subimos aquí Miren, si toman este camino Allá arriba hay un caballero negro, creo Si es negro, no es plateado Pero ahorita por el momento no No voy a enfrentarme a él No tiene caso porque no hay nada importante allá arriba Al menos que yo recuerde Allá aquellos los voy a traer uno por uno No quiero pelear con todos a la vez Es que si Hay que apuntar un poquito a la izquierda Porque entre más lejos estemos Se desvía más la flecha Calcule mal el golpe Nos curamos Y antes de ir a pelear con ese jabalí Hay que tratar de matar A estos enemigos molestosos Que están aquí Ahí viene jabalí Mejor vamos a correr para acá arriba Muitamos a todos estos Todos estos enemigos juntos Hacen mucho daño Así es que Nos hacemos rápido de ellos Ahí está Vamos a ver que nos dejaron Levantaron unas bombas al jabalí Pero No alcanzo Y no quiero estar batallando Ahí Vamos a enfrentarnos a él Tiene una embestida Que quita bastante Así que cuidado Vamos a hacer que salga de ahí Y le damos Ya saben por dónde El yermo de jabalí Ese me gusta mucho A ver si puedo rodar con el puesto Y si sí Me lo dejo Bueno pues No robo como me gusta Pero tampoco está tan mal Me lo voy a dejar Ahí hay Hay una llave Dejen ver si no está el enemigo aquí Ahí está Si cuando recién llegamos Entramos De allá Rápido Alertamos a los enemigos Si hay uno de ellos Que corre Corre por aquí rápido Jala esa palanca Y nos cierra Esta puerta Entonces lo que tenemos que hacer Es rodear por acá A mí no me cerró la puerta Pues a mí no las quiero venir Por acá Porque se consigue una llave Una llave importante Aquí cuidado Es una trampa Lo ven Cuidado con las trampas En Dark Souls Que por todos lados hay Ahí está Alguien más tocó la campana Estos monos Son muy débiles Pero son muy montoneros Y son muy traicioneros Ahí está Ahí está la llave Que les comento Bueno Al menos eso Recuerdo Vamos a ver si sí es Sí, sí Llave misteriosa Esa llave nos va a servir Ahorita adelante Para liberar A un NPC Hablando de traicioneros Vamos por ese objeto Vamos por ese objeto Que está ahí Aquí con cuidado Si se caen No se mueren Pero les va a bajar Un poquito la vida Y van a perder tiempo Así que Caminamos tranquilos Y listo Aquí ya empieza Adelantito Lo poquito más complicado Ya empiezan a salir Los caballeros De Valder Más seguido Venimos de allá Ya estaba el jabalí Y los otros enemigos Antes de ir por allá Venimos hacia acá Con cuidado Escudo de caballero Miren ahí se fijaron Me dieron un Stuss extra Eso fue porque Donde Descansé en la última guerra Alguien Alguien la vio Alguien de los que está jugando En línea O sea que parece que no Pero si hay gente Jugando en línea todavía Esos mensajes de pared Imaginaria Ya es un clásico Y nunca es cierto Voy a tomar un frasquito De Stuss Porque aquí hay varios enemigos Para que no Me vayan a matar Aquí está el primero Les digo que Esta arma es muy buena Para Inicio de juego Si les hubieran cerrado La puerta Que les decía Aquí Tendrían que salir Miren Allá es donde estaba Ahorita Y allí Toda esta vuelta Aquí hay otros enemigos De estos Los de Valder Vamos a traer Uno por uno Porque son como Dos o tres No recuerdo bien Estos son más ágiles Si se fijan Pero yo soy más ágil No se creen Yo también De repente Me agarran descuidado Y termino muerto La alabarda Hace mucho daño Pero Es muy lenta No la recomiendo Aquí vamos a traer A ese Atrás de la puerta Hay otro Por eso no quise entrar Ya Dos juntos De estos Es peligroso Muy bien Nomás voy a matar Al Valder Y me voy a regresar No voy a andar todavía A la catedral O a la iglesia Como sea Con estos De escudito Redondito Chiquito Tengan cuidado Porque Hacen parry Hacen una pose Medio rara Ahí cuando la están haciendo Ahí tengan cuidado De atacar Porque Lo más seguro Es que van a terminar muertos El parry Hace mucho daño Aquí hay varios enemigos De estos Vamos a Hacer lo de siempre Voy a atraerlos Uno por uno A ver si se puede Ah, topa la flecha A ver Vamos a ver Qué pasa Ahí está El que sigue Muerto No sé si matar Primero Al guerrero Que está ahí No, voy a venir Para acá Primero Para acá hay una hoguera Y está el primer Herrero Del juego Miren Aquí está la hoguera Ahorita voy a descansar Para subir de nivel Pero Antes que nada Necesito venir A que vean Otro NPC Importante Del juego El gran caballero De Sigmeyer Sigmeyer Se llama algo así Y esta puerta Es la que vamos a abrir Cuando toquemos Las dos campanas Siempre está dormido El flojo Sigmeyer De Katarina Ándele viejido Huevón Levántese Ya volveremos Cuando abramos Esa puerta Antes de subir de nivel Voy a subir un poquito De nivel A El garrote Vamos a reforzar Armas Ah miren Para esto se necesita Escama de dragón Para la espada recta De dragón Entonces yo voy a reforzar Este Tengo un fragmento De titanita Lo voy a utilizar Ya hace un poquito Más de daño Pero Bueno Iba A comprar más piedras Para subirlo Más de nivel Pero no Todo no lo voy a hacer Ahorita por el momento Voy a seguir con esta espada Entonces Cansamos aquí Subimos Usamos un poquito Más la fuerza Y la vitalidad Ahora si Vamos a continuar Nuestro camino Hacia Donde andábamos Hacia la parroquia Perdón Se me olvida el nombre Aquí primero Me voy a deshacer De este Que Molesta mucho Desde lejos Ah me ganó Me ganó Me ganó el golpe Vamos a deshacernos Estos Latosos Porque voy a necesitar Sacar al Al guerrero Ese que está ahí Ven amiguito Tengan cuidado Con ese Porque un solo golpe Los mata Luego Ahí está Listo Empecé que con el segundo golpe Había muerto Ahí está Otro fragmento De titanita Para subir más De nivel Al garrote Venimos y agarramos Esto de acá Va a ser un Alma guardiana De fuego Ese nos sirve Para que el Frasco de Stus No suba más nivel De vida Este es otro Atajo muy muy bueno Porque nos lleva Directo Desde el santuario Enlace de juego Y como pueden saber Como ya saben Este La hoguera Que está en el santuario Nos sube los frascos A diez Entonces este Como ya casi llego Al boss Si voy a Descansar ahí Es que venimos Por aquí Y Descansamos En la hoguera Va a subir De nivel Va a subir Más la vitalidad Porque Esas gárgolas También quitan mucho Ahora si Sigamos Por donde Estábamos Por aquí Por aquí Este lo voy a ignorar Porque no necesito Milagros Y es lo único Que vende Ahorita antes de llegar A las gárgolas Está la señal Para invocar A Solairía De Astor Hay que invocarlo Para que nos ayude Me gusta mucho Ese casco Ya el enemigo Acá ya no vuelve A salir Es el único Que no hace Respawn Muy bien Aquí hay que tener Cuidado Porque está El ejicero Ese Y están Un montón De Enemigos Que son De los débiles Pero que Y entre todos Si quitan Bastante Hay que tratar De ser rápidos Para golpear Antes que ellos Porque miren Ya ve Lo que van quitando Poco a poco Y eso que no Me golpeó Uno Y todos Los que son No quiero Morir Con estos debiluchos Vamos a tomar Un flasco De Stuss Y a darles Es un problema Con esta Espada Que tiene Muy corto Alcance Necesitamos Estar Muy muy Cerquitas Del enemigo Vamos a matar Ese Ese Feo Casi Casi Me mata De un solo Golpe No sé Si es por Los mods O que pasa Pero Como que Se me laggea El juego De repente También Es por La grabación Que estoy Haciendo Pero Espero que Deje de hacerlo Vamos a ver Que pasa Muy bien Ya nos dice El mensaje Prisionero Más adelante Se acuerdan De la llave Que les comenté Que nos iba a servir Para liberar A un NPC Pues Es allá Pero antes Vengo a recoger Este Una humanidad Subimos Y aquí Está La Utrecht Ahí está La llave misteriosa Que agarramos Allá atrás Una recompensa Ahí sí Ya verán Ustedes Más adelante Que recompensa Les da Si yo te Me regresara Al santuario Unlace de fuego Me lo voy a encontrar Allá Y hablo con él Y regreso Lo puedo invocar También Para que nos ayude Con las gárgolas Pero no Así con El puro caballero De su alegría Es suficiente O al menos Eso espero Ando un poco Oxidado A ver si Me matan Las gárgolas Esperemos Que no Ahí arriba Hay otro enemigo Creo No estoy seguro Ah no Ya no había nadie Es un Alguien que está jugando En línea Pero no No voy a invocar a nadie Nomás al NPC Que haga Que haga Bulto Bueno Aunque no Los rayos Que tira Quitan bastante Vida Listo Vamos 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 Como ya saben La cinemática La voy a saltar Está Se ve muy bonito Otro juego Pero Adiós Vamos A tratar de mochar la cola Listo La cola aparte Que nos Quita vida Cada vez que Voltea Este Nos da una espada Si se la mochamos Como pudieron ver Bueno No era una espada Era otra cosa Ya salió La segunda gárgola Les digo Que son montoneros Con la otra Hay que tener cuidado Porque avienta fuego Y quita bastante Miren Que ya podía Ya vieron Ah Me mataron No No Definitivamente Se ando Muy oxidado Con Este Juego No No He utilizado Otra humanidad Para andar Para estar vivo Poder Invocar De nuevo A mi amigo Solaire Aunque creo Que eso Influye En que salga Más rápido La segunda Gárgola Pero No importa Me siento Más en confianza Cuando Está luchando A mi lado Mira Aquí está Este Mono Me da Medalla La Es que es su recompensa Ya desde aquí se empieza a notar que no es muy amigable que llegamos ¿Verdad? Saben que voy a reforzar el frasco de estuzco con el alma de guardiana de fuego que me encontré Ya ven Ya ven Ya pues vámonos Esperemos esta vez si derrotar a las gárgolas No voy a ir a rodear todo hasta allá Vamos Vámonos por el atajo que abrimos Pelucha en el estuche Hay tres máscaras como el escorpión dorado Vamos 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 Esta vez si podremos hacerlo Vamos Ahí está el primero Otra vez a matar a toda esta horda de enemigos Pero ya no está el Ya no está el hechicero No me acuerdo como se llaman esos hechiceros feos Ahora, ahora Mira, mira, mira Como se agarran tirando golpes a lo loco Eh, jodio eso Jodio que se traigan las espadas en las paredes Estuvo Vámonos Esta persona anda dejando su señal por todos lados Ah, miren lo que les decía Y por montonera las gárgolas yo voy a ser el montonero ahora En lugar de dos contra dos Van a ser tres contra dos Jejeje Ah, caray Muchas señales Hay mucha gente jugando aquí Caballerito, caballerito Vamos a saludar a mi amigo Lautrec Hola amiguito Ah, no, le dije que viniera Jejeje Hurra Ya si perdemos entre los tres Me retiro Oye, 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 tranquila Ah, mi salma, mi salma Ah, pega duro, pega duro Vamos a echarnos un rasquito de Stubbs Esa cola, esa cola fastidiosa Esa cola, esa cola fastidiosa Vámonos, la primera Lo curioso es que le tumbas la cola a uno y la otra también ya viene sin cola, miren Ah, la verdad si fuimos un montonero, o sea Eh, lo siento, lo siento, pero No me quería arriesgar a perder de nuevo Jejeje Hay que aprovechar los recursos que te da el juego Si el juego te da dos NPCs Agarro dos NPCs Ahora si amigos, vamos a tocar la campana, la primera Mira Estas escaleras están muy largas y Voy a poder llegar rápido Se ven las campanas y ahora me toca a mi Ahí está, ahí está, la primera Esa toma si la dejo, se mira muy bonita Aquí, se supone que si le bajo y le doy círculo debería bajar bien rápido, pero no, no puedo Qué triste y desesperante a la vez Espero que a alguno de ustedes le haya pasado y sepa cómo resolverlo para que me diga Muy bien, aquí está este muchachón Oswald de Karim Hasta nos enseña la ¿Cómo se le llama? Ah, se me fue el nombre Ah, se me fue el nombre La acción Nos enseña la acción que más me gusta de todo el juego Esa de bueno, ¿qué pasa? Mira, antes de seguir hablando Es esta Vamos a cambiar esta por esa otra Esa me gusta mucho Jeje Como bulleándosela a la gente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rollo? A ver Este, para el que no sepa, vende para reducir las maldiciones o anularlas Este es para el juego online Huesos de regreso, que también ayudan mucho Y el libro de los culpables, que también es para el juego online Yo no compraré nada ahorita por el momento Este es un milagro y para los clérigos Y un talismán para los clérigos también Estos anillos sirven más adelante El de sacrificio es para cuando Te mueres no pierdas tus almas Ni las humanidades que traigas ahí Pues esto ahí en la misma descripción lo dice, ¿verdad? No es necesario explicarlo Y bueno muchachos Este, creo que ahí lo voy a dejar por el momento Ya al siguiente episodio Creo que seguiré por el jardín tenebroso O tal vez vaya a intentar matar a A Havel A Havel la piedra Para que nos de su anillo Que nos permite cargar mucho más peso Ya lo veré En estos días a ver qué decido hacer Entonces nos vemos hasta la próxima amigos Muchas gracias por verme Adiós